Querido hermano migrante, qué hermoso encontrarnos en el mismo camino de la vida y poder compartir como hermanos. Me acuerdo de una historia que pasó en el Tepeyac en el año 1531, según nos dice el Nican Mopoa, donde están escritas las apariciones de la Virgen Guadalupana a San Juan Diego. La Virgen de Guadalupe le corta el camino a Juan Diego, quien va de prisa para poder auxiliar a su tío Juan Bernardino, que estaba por morir. La Virgen le pregunta, ¿qué pasa el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Y con el mismo amor maternal de María, ella te pregunta a ti, mi hermano migrante, ¿cuáles son tus preocupaciones, tus angustias y penas? ¿Acaso es la falta de empleo, de recursos económicos, pobre vivienda, la comida en un país extraño, el desprecio e incomprensión de otros? ¿Será la falta de educación, el no saber leer ni escribir, la salud precaria, el que no te crean que estás necesitado y te sientes apenado? Así le pasó a Juan Diego ante la Virgen. Pero ella le dice, ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? No temas. La Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, fundada por los doce apóstoles, te ofrece el Sagrado Corazón de Jesús, junto con el Inmaculado Corazón de María, para que recibas con amor la ayuda y asistencia social a todo migrante, creyente o no creyente. No temas. Ten confianza al recibir esta ayuda en estos momentos difíciles de la vida. Este apoyo social y fraternal se ofrece desde los Sagrados Corazones de Jesús y María en este mes de los Sagrados Corazones. Si quieres escuchar las próximas palabras de María a Juan Diego y quizás te lleguen al corazón, que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya sanó. Tu servidor y compañero migrante, Monseñor Plácido Rodríguez, Obispo Emérito del Lava.